¿Qué es la ley de adultos mayores que impulsan el gobierno? Mirta Flores, presidenta del Consejo de Adultos Mayores de Trelew, habló sobre una reunión que mantuvieron el día de hoy en referencia a la ley de adultos mayores que impulsa el gobierno. Sostuvo que hay algunas modificaciones que están reviendo y aportando también nuevas modificaciones. Sostuvo además que no tienen nada que festejar por el momento porque todavía son muchas las deudas que hay con ellos en el sentido tanto de la atención de PAMI en muchos casos y con las medicaciones y con otras cuestiones que quieren resolver justamente en esta ley. Además, dijo que más allá de las modificaciones y los derechos que quieren sumar a la ley, lo importante es que luego, una vez legislados, se cumplan. Empezamos a trabajar, como les decía, en el plenario y surgió también que a esa ley le agregan no solo los derechos que vamos a tener a partir de esta legislación, sino también se suman otra legislación que ya tienen su ley como la del Defensor de Adultos Mayores, que la suman a la ley y hizo mucho ruido porque empezamos a hablar del Defensor y dejamos de hablar de los adultos mayores. Que el Defensor es otra ley y otra propuesta de legislación y además de cómo elegirlo, que tenemos que participar los consejos, eso es una cosa muy importante porque hasta ahora no se ha hecho eso. La ley original del Defensor era, nos consultaban a los consejeros y ahora en estas últimas elecciones no se ha hecho, entonces también está ese ruido. ¿No se hizo desde que se hizo la ley? La ley es del 2009, la original, y después se modificó y se modificó, pero nosotros queremos volver a la ley original que decía que participan los consejos locales de adultos mayores. O sea, los adultos mayores vamos a tener injerencia en la elección, por eso el gobernador dice que vamos a participar en la elección de nuestro representante, dice, ese representante se refiere al Defensor de Adultos Mayores. Bueno, ese es un punto, pero por otro lado vamos a hacer mucho hincapié también en la ley, es que el Consejo Provincial de Adultos Mayores está conformado por consejos, por consejos de las distintas localidades. Estamos trabajando para que se organicen más consejos locales.